¡Suscríbete al canal! 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 No puede jugar porque cuando lo han cambiado Su rostro, sí 3 contra 1, Alioub, se cuelga, impresionante apariencia Qué bien llevado el contraataque Escapa Balón, quedan 10 segundos de posesión Ali, Ali, canasta Ali, ya han pasado 20 segundos prácticamente de posesión Ali, 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 canastón Se pone por delante Vuelve a cortar el balón, viene Ortega El pase para Ali, canastón Está pidiendo la falta Yéndose para el centro Luisich moviéndose sin balón y moviendo a notar fácil Eso es un binomio Lanzamiento de Ali, canastón Fal, Ali, anota Ahora sí Momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!